buenas tardes amigos espero que se encuentren bien bienvenidos a un nuevo vídeo de guatemaya 2 en esta tarde estamos con doña su nombre médico doña doña catarina cuenta con doña catarina cómo se encuentra pues aquí esperando sus ayudas y dios quiera les toca sus corazones tal vez se acuerdan de mí no sé ni cómo se los voy a pagar algún día si dios así lo quiere mientras no me ha llevado al río porque he pasado proceso en esta vida cuando entró el río mi casa adentro las cosas se llevó sus cosas en más se vino a ver con las cosas del río hasta aquí ha habido en una así me recuerdo no se acuerda usted también por aquí arribita verdad sí sí hombre cuando creen compasión de uno porque yo no le podía decir cómo porque ese tiempo que se volvió las cosas de bolas de la vecina las dos de arriba grande sí pues está grande es que quiere ganas cuando es invierno verdad sí hombre y afecta le afecta bastante yo compuso supuestamente que vino a componer el alcalde pero cuando viene con fuerza la va con todo sí es cierto como dijo el dicho cuando el río truena porque piedras trae como algún día tienen corazón de ayudarme porque lamentablemente uno es pobre no tiene para donde agarrar alquilar cuarto casa quiere ganas sí es cierto y acá si casas en alquiler como cuesta conseguir fíjese sí me estaban comentando que está caro el alquiler que no se concibe sí sí y usted aquí donde está viviendo es de usted no es un pedacito como nacional que era de la calle a ustedes lo ocupar a ustedes hicieron su casita y obviamente ahí está mi casita pero no tengo luz no tiene luz me imagino que tampoco le llega agua verdad no agua tengo el pozo que mi esposo confuso abrió el pozo pues tengo agua pero blue sino que tienen que estar jalando el agua guardando cuesta pero como dijo él dice la pobreza es lo que nos trae a nosotros y si usted gana pero ahorita con esto que está todo caro si por la pandemia subió todo y hoy el maíz que está 200 y repasión siempre el maíz también subió bastante se fue y comerse puede si fue demasiado car la gasolina y todo eso afecta bastante siempre afecta bastante la pandemia pero hay que echarle ganas para donde dijo mientras dios no tiene sí mientras dios no da vida ahí tan siquiera frijolitos pero ahí va uno echándole ganas y la la vacuna si eso también está afectando también es por su por su protección de ustedes lo hacen por la vacuna pero hay algunas personas que que no quieren pero no varía no quieren pero qué más podemos hacer tenemos que ponernos porque hoy está a ver está pegando muy duro esa enfermedad y hay varias personas que han muerto de eso sí siempre quieren que hay ganas tenemos que procurarnos asegurarnos y protegernos siempre cuando salgamos a usar la mascarilla sí 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 y cuéntanos ahorita no no ha crecido el río no ahorita estamos en invierno en verano cuando entra el río va a crecer cuando ahorita ven en invierno ahorita por lo pronto no ah bueno hicieron un medio bonito verdad si me imagino y hasta dónde llegó el río ese día y todos los cuentos medio poquito estaba montonado ahí a llegó hasta aquí arriba y y otro nada todo eso ya es puro chorrera era de aquí para allá me imagino como estamos en verano en verano no tanto en el invierno esperamos sí pues ahorita están tranquilos en el invierno es cuando empieza el invierno ya imagino no duermen ustedes verdad que usted piensa usted que va a dormir un tranquilo no porque a un rato otro viene el río en que mira burrumbó ese puente también así lo de ahí está todo burrumbá lo mira como lo miras que ahí está el burrumbá al palo el río no hay que esperar la voluntad de dios tal vez alguien tiene voluntad de colaborar con nosotros pues será que dios los bendiga grandes porque nosotros no tenemos como pagarlo solo dios y tiene voluntad y fuerzas dales para ganar sus centavos porque todo nos cuesta ganar la vida si así es y logró sacar sus cositas ese día o se la llevó el río y no le digo que cuando venían y avisó el río cuando venían y poquito lo que pudimos sacar es que se deja venir bien es el palo gordo porque está arriba tal vez que se acuerda que por allá por margarita corporada para que le dicen pachipá ajá ahí se llevó casas también no supuesté que burrumbe que casería bien sólo medio y para la que salió la que salió a ver fue eso fue mi mamá y mi abuelo ajá y fue grande ahí están desde el rumba de allá viene este río y es el que viene como que ya son dos ríos pero mira ahí se topan los dos ríos ajá el que como una cuchilla digamos allá de hueco y para los gordos sí pues vienen las dos fuerzas y ahí es donde vive usted es verdad podemos entrar con permiso y francisca dónde está está lavando trastos la francisca oficiosa a bueno eso está bueno con permiso hola francisca cómo está bien mire gracias a dios todo bien lavando los trastos puchica esa mujer si vale la pena y dueña y su esposa anda trabajando a ella y usted tiene más hijos o solamente es francisca se juntó cuántos hijos tiene pues sólo sólo uno tiene con ella dos no es mi hermano es su hermana ahí yo pensé que era su hija no yo pensé que era su hija no tiene mamá ni papá no tiene mamá ni papá francisca 5 años 5 años tiene 15 años de estar de estar que se ha muerto mi mamá con usted quedó ajá hace que el huelga no tiene mamá ni papá ajá ya no siguió estudiando no porque como a pista no hay que ustedes saben bien que el dinero quiere todo sí es cierto como tantos trabajos que le ponen a uno y si no tiene para el trabajo no hay todo sí todos ahí está como está molestado y si no todo está caro ya no se puede sí si compra para algo no compra sí salvo medio trabaja usted consigue para comer y ahora para estudiar quiere ganas sí sí en qué grado se quedó ella se me olvidó primer año verdad primer año verdad sí porque yo estudié primer año con ella ajá en el enfoque estaba estudiando verdad francisca allá en el en el INEV estudiase no en la cooperativa en la cooperativa fue ajá conmigo estudiaba Sí, éramos compañeras ¿Cómo se llama así? Yo me llamo Yuli, Yuli Ríos Ajá ¿Y ya no quiere seguir estudiando? ¿Ya no quiere? Ya no, yo pensé que sí iba a decir que sí Ya no ¿Cuántos años tiene, Francisca? ¿20? ¿Ya tiene DPI entonces? Ya no sé ¿Y usted cuántos años tiene? Yo soy del 82 El 82 Como 40 años Ajá ¿Verdad? Sí Como 40 años Ah, bueno Ajá Gracias a Dios todavía está ahí Vivita y coleando Ah, pues probablemente Como les repito hasta que Dios nos recoge Que sea la voluntad de Dios Sí, así es Ajá Bueno, doña Catarina Doña Catarina Sí, bueno Bueno, entonces le voy a hacer Le voy a hacer entrega de unos vivos Ahorita los voy a ir a traer Es que ando sola Entonces por eso Doña Catarina Este Ni te dis Le voy a hacer entrega de una bolsa de víveres ¿Está bien? No sé si usted le quiere Dar unas palabras de agradecimiento A esas personas Que donaron la bolsa de víveres Está bien Que Dios algún día se los va a pagar Muy grande Porque yo no sé ni cómo pagárselos Solo Dios es por ellos Que les dé fuerza y valor Gracias Por haberse acordado de nosotros Sí, doña Catarina En la medida de lo posible ¿Verdad? Tal vez algún día Dios se los va a pagar A unos por otros Y siempre gracias Porque nos tienen en nuestros corazones Vivimos bien Sí Gracias, señora No tenga pena Gracias a los que nos ayudan Pues No tenga pena, doña Catarina Ya sabe ahí que Mientras se puede ¿Verdad? Siempre gracias Ajá Bueno, entonces nos despedimos Es el final de este video Amigos Y nos vemos hasta la próxima No olviden suscribirse Darle like al video Compartir Y activar las notificaciones Hasta pronto Adiós